Después de un año intenso de trabajo como panelista en Los Ángeles de la mañana, los especialistas del show y Polino Auténtico, Janina Latorre, 49, eligió una vez más disfrutar de unas merecidas vacaciones en Punta del Este. ¿Cómo ocurre cada verano? Janina viajó a la ciudad balnearia uruguaya con su marido, Diego Latorre, 49, y sus hijos Lola, 17, y Dieguito, 14. La ciudad encontró al clan compartiendo un día de playa y diversió luego de almorzar en el exclusivo Restola Balsa de Laguna Garzón. Mientras Janina tomaba sol y se sacaba fotos con sus hijos en la playa, Diego aprovechó para hacer kayak junto a un amigo. La panelista lució un lomazo en una diminuta bikini estampada y protegió su rostro del sol con un sombrero y gafas. Felices después de los tiempos difíciles que les tocaron atravesar, la familia se mostró muy unida y dispuesta a vivir un verano inolvidable. Mira las fotos exclusivas de las vacaciones de la familia La Torre en Punta del Este. Fotos, GM Press.